Presenta, Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en distribuidora Lucas Cerro Largo y ganate un cero kilómetro. Bueno, 14.54, el horario límite es el de las 15, así que nosotros vamos a estar acompañándolos en instantes en ese tiempo. Ahora recordarles que desde las 10 de la mañana se lleva a cabo un paro en el sector mantenimiento de limpieza de la Intendencia de Montevideo con motivo de la asamblea realizada por este sector de ADEOM. En esta asamblea se analiza la respuesta de la administración a algunos planteos que se realizaron desde hace meses. Agradecemos el contacto directo con el Secretario General de ADEOM, Camilo Clavijo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No vale por la invitación. No, al contrario. Lo llamamos con cierta sorpresa porque nosotros habíamos dado la noticia de que ustedes tenían un convenio firmado. Sí, es verdad. Un convenio colectivo que firmamos el 21 de junio, que contempla unas cuantas cuestiones generales que hacen al 100% los trabajadores municipales. Bien. Y por esos puntos acordados, bueno, el convenio lo dice, no vamos a desarrollar medidas siempre y cuando se cumplan esos aspectos. ¿Y qué está pasando ahora? Eso no quiere decir que otros aspectos que no están dentro del convenio colectivo no se puedan reclamar o reivindicar. Este aspecto, por ejemplo, por el cual ustedes realizan la entrevista, no están marcados dentro del convenio colectivo. Y por lo tanto, tenemos la potestad y los derechos de realizar las asambleas que correspondan y adoptar las medidas que también entiendan los trabajadores. Por lo tanto... Bueno, queremos agotar la vía de negociación en principio para después establecer cuáles van a ser las medidas de conflicto. Clavijo, ¿con quién están negociando? ¿Quién es el interlocutor por parte de la intendencia? Hasta el día de ayer, a última hora, con el director de la edición limpieza, que asumió hace bien poco, Caputi, y con un asesor de gestión humana, Berazán. Con ellos son los voceros de la administración. En el día de ayer se presentó una última redacción a una fórmula de negociación en base a un documento elaborado desde hace mucho tiempo por parte de representantes de la administración, gerentes y directores, y representantes de sindicales. Pero bueno, hoy estábamos trancados en que ese documento, que nosotros decimos que es de acuerdo, bueno, la administración en las últimas negociaciones ha dicho que no es un documento de acuerdo y que hay aspectos de ese documento que no podrían implementarse. Claro, Curuchet, lo que dice, pero Curuchet, estaba leyendo el nombre del director de desarrollo ambiental, Clavijo. No, le decía que Curuchet lo que plantea es que hay algunas secciones, gomería, herrería, electricidad, en las cuales todavía las jerarquías de la intendencia no pueden, no tienen una posición tomada. ¿Esto podría ser contemplado por el gremio ante la perspectiva de que puedan convocar incluso a una huelga, como se plantea ADEOM? Sí, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a negociar en todo momento. El tema es que, a ver, una elaboración de prácticamente tres años de este documento, comenzó con la administración pasada, siguió, como les decía, con esta administración y con gerentes que hoy ya no están, otros que están, y directores que sí están, y nosotros en todo momento entendimos que eran voceros oficiales de la administración y que tenían facultades delegadas, si se quiere, para poder negociar y avanzar en ese sentido. Pero bueno, resulta que a la hora que se empezó a evaluar el documento por parte de la administración, y acá hago un paréntesis porque se lo entregamos al intendente este documento, y en algunas reuniones nos encontramos con la sorpresa que había, por ejemplo, el secretario general de la intendencia lo leyó después de pasados casi 90 días. Entonces, para nosotros como sindicato tiene mucho que ver con el estado de situación y con el estado de la negociación. Primero consideramos que si hay un documento elaborado que se le entrega al intendente, este intendente, digo, ¿no?, en su línea de mando, pondrá a tono a todo el gabinete o a quien él entienda. Y bueno, nos pareció una falta de respeto porque, bueno, en el medio de la reunión el secretario general de la intendencia se estaba desayunando de algunos aspectos que estaban dentro del documento. Pero bueno, eso como fórmula de negociar, ¿no? Cuando uno va a negociar, va a negociar de buena fe y entiende que el otro, por lo menos se ha empapado, ha estudiado la situación que estamos analizando. Pero bueno, lo cierto es que hubo un documento elaborado por los representantes y que, bueno, ahora la administración dice, no, hay cosas que no vamos a poder cumplir de ese documento. Ahora, cuando Curuchet dice, por ahora la intendencia no tiene una posición tomada, da la impresión de que habré una especie de lapso de tiempo por el cual, quizás, se le pregunto, ¿ustedes contemplan algún lapso de negociación pasado del cual entrarían en conflicto? Bien, primero, sí contemplamos el aspecto y la reacción que vino hoy por parte de la administración. Es más, la asamblea hace 10, 15 minutos acaba de culminar. Si bien declaramos insuficiente la respuesta que nos da la administración, bueno, resolvimos incorporarnos o, bueno, ocupar el ámbito de negociación que está proponiendo la administración justamente para tratar de delinear en conjunto, si es posible, cómo se le va a dar solución a temas que desde hace muchos años se están dando. Por lo tanto, ese aspecto hoy está resuelto. Consideramos que, bueno, inmediatamente hay que ponerse a trabajar. La asamblea se levantó en cuarto intermedio hasta la semana que va entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre para, bueno, avanzar en estos días en la elaboración concreta de algunas pautas que nosotros decimos que son urgentes y que habría que estar resolviéndolas rápidamente. Eso está establecido inclusive en el documento. Bueno, veremos cuál es la voluntad que tiene la administración en esos temas urgentes para resolverlo más rápido. Ese es el titular entonces, Clavijo, la asamblea se levantó. Se levantó el cuarto intermedio, darle la tranquilidad, sobre todo a la población de Montevideo, que no hay hoy una huelga, una declaración de huelga, pero bueno, está arriba del tapete, que si no avanza la negociación en este lapso prácticamente de un mes que nos estamos dando, va a haber otra asamblea que puede definir otra cosa. Clavijo, ¿pero van a adoptar la huelga como primera medida de lucha? Bueno, fue parte de un análisis que se vino realizando. En realidad, esta asamblea resolvió una serie de asambleas sectoriales, de puesta a punto en el sector limpieza, para ser conciso, de puesta a punto en el sector limpieza, con alguna serie de medidas, como denuncia al Ministerio de Trabajo, como denuncia ante la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, si se pone en riesgo la vida de los trabajadores, y bueno, para ponernos a punto, y en el momento que sea la otra asamblea, evaluar la posibilidad de declarar la huelga o alguna otra medida, que lleve y que ayude a conquistar los planos reivindicativos que hoy están planteados y que están retrasados desde hace tiempo. No la descartamos hoy, hoy estamos en cuarto intermedio evaluando la negociación. De acuerdo. Por último, y agradeciéndole este contacto, lo que a ustedes les preocupa es regularización, promociones y estructura de cargos sobre los que se está discutiendo con la Administración, ¿verdad? Ese es un aspecto de la negociación, sí nos preocupan, porque bueno, hay cargos a ocupar, hay concursos que deberían haberse desarrollado, y no es menor, porque bueno, eso es salario y carrera funcional para los compañeros y las compañeras, pero hay un elemento fundamental que refiere a las condiciones y medio ambiente de trabajo, y por eso, bueno, hoy se resolvió concretamente empezar a transitar en el Ministerio de Trabajo haciendo la denuncia correspondiente, porque hay situaciones, invitamos a la prensa a que recorra, y si es posible lo haga, bueno, en el sindicato, en algunos lugares donde las condiciones de trabajo son pésimas. ¿Qué tipo de condiciones, Clavio? ¿Eh? ¿Qué tipo de condiciones? Y por ejemplo, si hoy vamos a la usina de exposición final de residuos, van a ver a los trabajadores que desarrollan y que reparan la maquinaria, que no tienen pista de hormigón, y que tienen que reparar la maquinaria en el medio del barro, no arriba donde se vuelca la basura, sino en el taller mecánico concretamente. Ese es un caso, por ejemplo, para enumerar, y el que queremos resolver rápidamente. O por ejemplo, en el lavadero donde se lavan los camiones, están totalmente a la intemperie y no tienen un lugar donde resguardarse los días de frío y demás. O por ejemplo, encima de la montaña de basura, para que no entienda el ciudadano, los compañeros pisteros, que son los que orientan a los choferes para que atraquen, marcha atrás, los camiones que llevan toneladas de basura, tampoco tienen un resguardo, y hoy, con el alerta que había, los compañeros, inclusive, estaban desarrollando las tareas en ese lugar de trabajo. Por lo tanto, hay cuestiones que nos parece, de sentido común, desde el punto de vista, inclusive, humanitario, atender. Y estamos bastante retrasados. Y solamente este razonamiento que lo hacíamos en algún otro medio de prensa. Bienvenida la tecnología y el avance tecnológico que pueda desarrollar el trabajador y avanzar en el cuidado de su salud. Pero eso tiene que ir acompañado con todo lo que tiene que ver en materia de seguridad laboral. Y concreto, no se pueden traer camiones del primer mundo y repararlos en tralleres del tercer mundo. Esa, me parece, que sintetiza bastante el estado de situación de los talleres, de mantenimiento de flota, de la división limpieza. Parece muy sensato eso, reparar los camiones, por lo menos en un contrapiso, ¿no? Sí, 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 pero esto lo podemos demostrar con hechos concretos y la visita correspondiente que ustedes entiendan en el momento oportuno. Bien, no, no duramos de su palabra. Por último y para agradecerle, tenemos una cifra en nuestro material de trabajo que habla de 6.567.261 pesos que habría costado el arrendamiento de camiones con aspiradoras de basura durante los meses de marzo, abril y mayo. Recordemos que fue una coyuntura puntual. ¿Critican esa opción en el día de hoy ustedes como gremio? Sí la criticamos en su momento, la seguimos criticando y el tema es que eso se siga reproduciendo porque los camiones chupadores no se han bajado de su contratación. Hasta donde sabemos todavía siguen circulando por algunos barrios de Montevideo porque evidentemente hay lugares y zonas que esos camiones chupadores no dan el resultado específico y bueno, ese gasto se sigue desarrollando. Y a ver, es más sencillo comprar la tecnología que la tenga el Estado y que no la maneja un privado que por la cifra que ustedes han dado evidentemente hay una ganancia detrás de esto y se la lleva a una empresa privada. Sí, la cifra que manejamos de 6.567.261 es específicamente para los meses de marzo, abril y mayo y las máquinas fueron contratadas a la empresa Baderey Sociedad Anónima A&N Tecnología Ambiental. Suponemos entonces, ¿te acuerdas lo que usted dice? En el mes de junio y también en lo que va de julio han sido contratadas nuevamente. Han sido recontratadas nuevamente y bueno, son los gastos que ustedes están enumerando. Enumerando. Por eso digo, más vale tener la tecnología, la paga una vez y después la mantiene en buen estado y se ahorra una punta de peso hablando en el lenguaje criollo nomás. Gracias a... Que puede ser invertido en otras cuestiones. A Camilo Clavijo, perdón, Secretario General de Adeón por este contacto en vivo con la tarde en casa. Muy amable por la invitación. Una sola aclaración, Presidente de Adeón. No, convertí en Secretario General. Sí, automáticamente. No hay problema igual. Disculpe. No, por favor, con Facundo nos llevamos bien de bien que es Secretario General de Adeón. Es cierto, también, es cierto. Facundo Clavijo, claro. Perfecto. Muchas gracias, no queremos hacer ningún enroque. No por lo menos nosotros. Muchas gracias que a estos lugares se llega por voto. Así que bien importante respetarlos. Muchas gracias, Clavijo. Muy amables por la invitación. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. Sí, un nuevo atentado perpetrado por un grupo de militantes islámicos que extiende el problema al resto de la comunidad islámica europea, particularmente francesa, que son muchos millones de personas que se encuentran también en una situación de creciente preocupación. Y más que eso, con el riesgo de que otras ideologías xenófobas también terminen conquistando el poder en el marco de una sociedad que se vuelve crecientemente temerosa. Y el miedo, sabemos que no suele ser una buena consejera. En este caso, lo que fue un crimen muy específico, se trató de un sacerdote adentro de su iglesia, ejecutado por un grupo de personas que pertenecen a un sector del islam radical, que no representan a todo el islam, pero que fácilmente se puede, en la rapidez de los titulares, y a veces también en la rapidez del público por enterarse de los detalles más generales, y no ir a un fenómeno que es extremadamente complejo, puede arrojar sombras sobre todo el islam, que es una religión que tiene una presencia en Europa, como decíamos, en muchos países muy relevantes ya, en países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña y otros. Era un sacerdote que se llamaba Jacques Hamel, tenía 84 años, estaba celebrando la misa, y quizás quien defina mejor este tipo de crímenes fue el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que habló de violencia absurda. Quizás lo de absurdo tiene que ver con el sentido del terrorismo. ¿Qué sentido tiene matado a un sacerdote de 84 años? Bueno, justamente, si un sacerdote de 84 años con sus feligreses es víctima de un degüello, esto significa que cualquier sacerdote puede ser víctima de un degüello, o cualquier feligrés del culto católico en este caso, o de cualquier otro culto, incluyendo el culto islámico, porque una de las características del Estado Islámico es que le da lo mismo matar cristianos, ateos, musulmanes chiquitas, es una expresión perversa de una religión compleja, es verdad, pero en este caso de uno de los grupos más fanatizados, que además cuenta con esta aberración que es el Estado Islámico. Los hombres forzaron al sacerdote Jacques Samel, de 84 años, a arrodillarse, y cuando éste intentó defenderse, comenzó el drama. Relata la monja Daniel, religiosa que consiguió huir de la iglesia de San Etienne para avisar de la toma de rehenes, relató que los terroristas hicieron arrodillarse a todos los presentes y grabaron su crimen en un video. Hicieron una especie de sermón en torno al altar, lo hicieron en árabe, fue horroroso, dice la hermana Daniel, quien agregó que ella consiguió huir en el momento en el que los hombres atacaron al sacerdote, tras lo cual pudo dar la alerta. Este fue el único que intentó defenderse y allí comenzó el drama. Estamos en contacto con la profesora de estudios árabes e islámicos, Susana Mangana, que estuvo ya con nosotros hace unos días. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida nuevamente. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Pues evidentemente muy consternada, muy entristecida por esta noticia, no sólo como integrante que soy de la fe católica, sino también porque realmente es un crimen horrendo, ¿no? Si ya es malo matar a cualquier inocente, digamos a sangre fría, entrar a una iglesia, a un lugar santo, a un templo, con el propósito de llevar adelante este macabro acto, además regobearse filmándolo demuestra que lo que están buscando es redoblar la apuesta, ¿verdad, Gerardo y Maguinés? Lo que quieren es provocar una reacción de parte de los políticos, por supuesto que de Hollande, presidente de Francia, pero también de todos nosotros, de toda la comunidad internacional, porque saben que cuando nosotros ahora carguemos las tintas, y por nosotros no me refiero a la clase política solamente, sino también a todos nosotros hablando de ello en el día de hoy, generando ese rechazo y casi yo diría el odio de manera indiscriminada también hacia los musulmanes, que es lo que ellos buscan. Yo sé que suena retorcido, pero es una provocación en toda regla para justamente después ellos seguir creciendo a resultas de nuestra reacción. Por eso hay que saber manejarse con suma inteligencia y con mucha cautela por estas horas. Está claro, si fuera sencillo de resolver, si fuera por una reacción, el Estado Islámico ya no existiría, porque obviamente las potencias que lo combaten tienen una superioridad de todo tipo muy grande. Pero claro, eso podría desatar reacciones aún más violentas, y por eso, como tú decías, es quizás lo que busquen este grupo, generar la reacción de las potencias occidentales, de la OTAN o de los países donde realizan estos crímenes. Exactamente, porque ellos lo que buscan, yo entiendo así, Gerardo, es provocar esta fractura social en Europa, una brecha que cada vez se agranda más, y de esa manera entonces ellos luego justificar por qué siguen atentando y atacando a Occidente, ya sea Francia, Alemania, pero también España o Italia, y seguirá el turno con Canadá o con Estados Unidos. Es decir, ellos crecen en tanto que hay esa división, esa profunda brecha social a la que nos vamos acercando cada día más. Porque fíjate que yo estaba leyendo esta mañana sobre distintas aplicaciones de Internet, pero también teléfonos que, por supuesto, preservan el anonimato del que llama, que se han dispuesto ya en España desde hace algunos meses, concretamente desde lo que fue el último atentado del 2015 en noviembre en París, en la Sala Bataclan y otros centros de ocio, digamos, de la capital parisina, ahí se puso en marcha un plan para parar el radicalismo, stop radicalismo, se llama así el programa, de manera sencilla. Entonces, ciudadanos de a pie pueden llamar a esos teléfonos o pueden enviar un e-mail y bajo anonimato absoluto desconfiar de personas, de otros conciudadanos, y denunciarlos porque temen que pueden ser violentos o que están en un proceso de radicalización. Y esto es sumamente peligroso, porque nos están llevando a nosotros, los ciudadanos de pie, a ser vigilantes, a denunciar a otros. Un sistema de relación que entiendo que es, quizás por ahora les parece necesario, pero que puede ser perverso. Totalmente. Hay dos posiciones, Susana, que se están dando en Europa, que son igualmente peligrosas, que están en una verdadera encrucijada política y cultural. Hay cierto negacionismo de que lo que está actuando en este caso es un terrorismo islámico, pero que no involucra a todo el islam, sino a un sector del islam, que al negarlo, señala como islamofobia cualquier acusación de que detrás de esto hay una organización que invoca la fe musulmana. Ese tipo de negacionismo se da básicamente en algunos sectores de la izquierda radical. Luego, hay otra forma también extremadamente complicada y peligrosa, que se da más que nada en la derecha extrema, que es la del nacionalismo xenófobo. Hay que terminar con el islam, dice Marine Le Pen, quien puede llegar a ser la próxima presidenta de Francia, dicho así sin vueltas. Y en este contexto, la gente que se siente insegura, se siente atemorizada, tiende a buscar respuestas o soluciones mágicas, que por lo general no son soluciones y de magia tienen poco también. Claro, lo que demuestra es que hay muchísimo temor en una sociedad que cada vez quiere más libertades, pero que no todos los individuos que viven en ella saben manejarse con esa libertad absoluta. Por tanto, estamos como en un péndulo, ¿no? No, nos vamos hacia la negación, como dices tú, de un problema, aunque yo haría un matiz, ¿no? Me parece que ya nadie duda de que hay no solo uno, sino que hay una plétora de organizaciones islamistas radicales que están manipulando, manoseando la fe, y en nombre de esta religión están llevando adelante actos de barbarie que son totalmente punibles y condenables dentro de la lógica de las propias sagradas escrituras del islam. Ningún musulmán de bien puede amparar, no puede justificar lo que ocurrió hoy en esta iglesia de Normandía como tampoco el atentado de Niza, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo así de claro. El problema es cómo manejarnos con un islam que es la segunda religión en cuanto a número de fieles en el mundo, Gerardo, Marienes, pero que también además es la religión que más rápidamente crece y que de aquí al 2050 va a superar probablemente el nombre de fieles de todas las iglesias cristianas sin denominación específica alguna. Susana, muchas gracias por este contacto, siempre es esclarecedor, además tu capacidad de contextualizar esta situación, una situación que conoces, que has estudiado y además un mundo en el que has vivido. Así que tienes como que los tres puntos de apoyo para hacer nuestra referencia. Muchas gracias esta tarde por este contacto. Gracias a vosotros y sobre todo hay que comprender que estas personas que llevan adelante este simple apunte, estos atentados, ven la vida en blanco y negro. Y nosotros no podemos caer justamente en esa mirada tan sesgada. Hay que actuar con inteligencia para que no sigan proliferando estos extremismos. Gracias nuevamente. Gracias. Nos quedamos con estos conceptos de la profesora Susana Mangana, vamos a ir a una pausa. Vamos a decirles que tenemos reportes de ustedes que nos están escribiendo en los distintos lugares del país en donde están, porque ya pasamos la hora 15 y comenzó esa hora en la que se adelantaba que podía complicarse más el tema del clima. Estamos con gente que nos escribe desde Colonia, porque en esas imágenes que compartíamos todo empezaba por Colonia. Pero vale decir que esas imágenes son móviles, que para compartirlas con ustedes tenemos que detenerlas de alguna manera. Entonces no es que estemos ignorando lo que pasó en Colonia, todo lo contrario. Ya casi estamos quitándole importancia a lo que pueda suceder en ese departamento. No todavía. Volvemos con más información en instantes y miren si hoy es día para pensar en protegerse, en tener un lugar cálido, un lugar nuestro. Vamos a hablar de una solución habitacional de la casa que brinda el Banco de Previsión Social para los más veteranos de nuestro país. Nos vamos a ir concretamente a la localidad de Malabrigo, departamento de San José, porque hubo una entrega reciente. Pero en realidad vamos a hablar de un plan que tiene que ver con todo el país, para viviendas, para las personas mayores. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Distribuidora Lucas Cerro Largo y ganate un cero kilómetro.